Namaste, namaste. No café, que el café los pone hyper. ¿No se han encontrado esos hispanos pintorescos por ahí que dicen que esta tierra es de los indios? Que no de los blancos, que los blancos vinieron y acabaron con ellos y le quitaron sus tierras. Que esta tierra es de ellos, de los indios. ¿Ah, sí? ¿Es de los indios la tierra? ¿Es de los indios? Entonces, ¿por qué no renuncias a la civilización de los blancos y te vas para el monte a vivir en una cueva en cuero, cagando en el monte, recolectando, pescando, haciendo alfarería? Que te mate una anaconda o que te mueras de un veneno de una serpiente o que te mate un león en la selva. ¿Por qué no haces eso? Dormir en una hamaca a coger piocos, a coger ladillas y todo tipo de insectos que te piquen en la cabeza. ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no renuncias y te vas al monte a vivir? Si te molestan tanto los blancos. Es la historia. ¿Eres loco que ha pasado ya cuatrocientos y pico años, quinientos años? Ya pasó. Hay que aceptarlo. Además, ¿qué te molestan los blancos de este país? ¿Qué te molestan? Si aquí en este país se respetan las reservas indígenas, tienen casi dos millones de dólares y están libres de impuestos. Ahora dime, dime, tú hispano pintoresco que me estás mirando, ¿qué ha hecho Latinoamérica con los indios? ¿Qué ha hecho? No tienen siquiera derecho a nada, ni siquiera son protagonistas en las telenovelas de tu univisión y Telemundo. Dime, el único que le ha hecho honor a los indios y en Hispanoamérica es Mel Gibson, un australiano blanco que hizo Apocalipto. ¿Qué sabes tú qué? La historia no la puedes cambiar. ¿Qué te pasa? Renuncia, dale. Y tú no sabes nada, tú no eres gurú. Yo soy gurú. Namaste para todos. No se altera. Mucho té. Tenha. Vamos.